Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo la ven ustedes esta polémica. Bueno, nos parece raro que distintos ministros hagan este planteo, como decías vos, es algo que ya está legislado, estuvo presupuestado. Nos extraña el senador Heber, que tiene años de experiencia dentro del Parlamento, que haga este planteo con los provisoriatos, que es claro su forma de ingreso, de volación y de desempeño dentro del Estado para que puedan quedar presupuestados. Y nos extraña el planteo y en este momento, donde se están haciendo anuncios de cómo van a ser los gabinetes, los distintos ministerios, salgan con esta polémica que realmente no entendemos por dónde viene y cuál es el planteo realmente que quieren realizar los distintos ministros que lo han planteado. ¿Consideran que este tipo de declaraciones embarran la cancha, como dijo José López? Sí, ponen nerviosismo a los trabajadores, embarran un poco la cancha en el diálogo que veníamos teniendo. Nosotros tenemos una reunión pendiente con el presidente electo y su equipo para, íbamos a discutir las vacantes, el ahorro de los 900 millones que plantea el gobierno electo. Y bueno, ahora le sumamos esto de los provisoriatos, que realmente nos preocupa y ha puesto preocupación en todos los compañeros que están en esa situación, porque ante las declaraciones siente que su estabilidad laboral, está comprometida cuando vienen trabajando hace 15 meses para el Estado y los que lo hacen de buena forma van a quedar presupuestados y los que no, quedará la vacante libre. Pero no se puede hablar de sacar al barrer o de analizar todos estos contratos al barrer, porque realmente hay que hacerlo caso a caso y si cumplieron con todo lo que tenían que cumplir, deben ser funcionarios estatales. Pereira, explíquenle a los televidentes cómo una pasantía se transforma en provisoriato y cómo un provisoriato puede quedar en trabajador público permanente. ¿Cómo es el proceso? No, creo que ahí es el error, como lo ha planteado Heber y como lo han planteado algunos ministros, que no son pasantías. El provisoriato son vacantes a tareas permanentes dentro de un organismo que en caso que ningún trabajador del organismo la pueda cumplir, se hace un concurso, un llamado a través de Uruguay Concursa para que se cubra esa vacante. Cuando inicia la vacante de provisoriato, ya está la vacante asignada y el gasto de esa vacante. Pasa el concurso, hace una prueba de aptitud para ver si puede estar en la tarea, pasan los 15 meses donde se lo va evaluando y hay un tribunal final que evalúa todo, asistencia, tarea, compromiso, todo lo que se evalúa en un tribunal y si pasan este tribunal, recién ahí quedan presupuestados estos compañeros. No quiere decir que todas las pasantías que pueda haber dentro del Estado o algo van a quedar presupuestadas, sino que era una tarea permanente que no la pudo cubrir ningún trabajador del organismo que ya estuviera trabajando. Pero no deberían ser excepciones porque hay carteras que están hablando de 500 cargos. Bueno, los números nosotros los estamos analizando con los distintos sindicatos de base y recabando la información para el día de la reunión tener todos los números arriba de la mesa. Se plantea que en el Mides hay 500, estamos viendo si es así o no es así, pero... Pero puede ser, puede ser un disparate, es un número que puede estar acercado de la realidad, ¿alguna aproximación tendrán de si hay 500 o son 20? No, dentro de todo el Estado deben ser más de 500. Hay un planteo que se hizo público del Mides, que los compañeros del Mides hoy no van a estar respondiendo Pero digo, ¿es un disparate 500 en el Mides o son 100 en el Mides? ¿Es un disparate decir 500? ¿Se debe acercar a eso? No, no sabría decirte si es un disparate o no, eso depende del funcionamiento del Mides, que muchas veces funcionaba a través de ONG o cooperativas, creo que ir presupuestando a esos trabajadores que hacen tarea permanente dentro del Mides, fueran 20, 200 o 500 como se habla, si son necesarios está bien, hay que analizar... No, sí, sí, yo no te pregunto si el número es disparatado o no en sí mismo, sino si la cifra puede ser real, puede ser que sean 500 en el Mides quienes estén en esa situación. Sí, puede ser real, sí. Bien, bien, eso era... Sí, puede ser real, sí. Ese era el punto. La otra pregunta que se me ocurre es, ¿quién determina que esa tarea no puede ser cumplida por los funcionarios que ya están? ¿Quién decide llamar a ese concurso? Bueno, esas son las autoridades de cada ministerio, de cada organismo. El sindicato no es consultado, no tiene opinión al respecto, no participa para nada. No, nosotros participamos como veedores, tanto en el llamado de ingreso como en la evaluación final, participa COFE como veedor del mismo tribunal, pero no en decir cuánto faltan o dónde faltan. ¿Tienen previsto reunirse con la calle POU y también poner sobre la mesa este tema? Sí, no era un tema que estuviera en la agenda de la reunión que teníamos pendiente con el presidente electo, pero claramente es un tema que va a estar en la agenda ahora por la preocupación que ha generado en todos los trabajadores que se encuentran en esta situación. Martín, vos ya estuviste en la calle POU la semana pasada cuando se reunió con la central sindical en todo su conjunto, ¿no? Después vendrá esta reunión directamente con los funcionarios públicos, pero estuviste en esa primera reunión con el PIT-CNT, ¿qué impresión te llevaste? Obviamente este tema todavía no estaba sobre la mesa, pero ¿qué primera impresión hubo del acercamiento con el presidente y con los otros jerarcas del gobierno que lo acompañaron? No, bueno, fue una buena reunión, se instaló un diálogo y un puente de diálogo con el Poder Ejecutivo. Los consejos de salario, que era algo primordial, que llevaba el PIT-CNT en sus reclamos, se mantendrían en el formato actual que está y de los funcionarios estatales el planteo fue que se iba a estudiar organismo por organismo las vacantes a cubrir o no cubrir por parte del gobierno y creo que en resumen fue una buena reunión y que después se verá en la vida diaria si las palabras que así se dijeron se cumplen o no, cómo se dan los hechos a través del tiempo. Es un año este de presupuesto, se suma la ley de urgencia que no se conoce el articulado y bueno, el movimiento sindical está atento a todo lo que suceda, en el presupuesto siempre hay conflictividad, sea el gobierno del Partido Nacional o el Frente Amplio, cual fuera el gobierno siempre en un año movido con lo que tiene que ver con los trabajadores estatales y bueno, este no va a ser muy diferente en ese sentido, pero siempre con la mano tendida para el diálogo y defender las conquistas que ya tenemos. Brevemente, porque Cecilia también me está pidiendo para hacer una pregunta, pero ¿qué opinión tiene COFE de cómo se han procesado estos llamados? Porque 500 en el MIRES o una cifra parecida suena mucho, es decir, ¿COFE cree que se haya utilizado bien por parte del gobierno estos llamados? ¿Han sido convocados cuando era necesario estrictamente? Sí, creemos que sí, que le ha dado transparencia al ingreso y que los llamados y la determinación de cuántos funcionarios son, eso es potestad del organismo, entendemos que se ha transparentado y que ha ingresado la gente que tiene que ingresar. En muchos organismos nosotros hemos denunciado que faltaba gente, que faltaba muchas veces materiales para trabajar, en un caso la denuncia de COFE sobre aduana después de todas las incautaciones y demás, se empezaron a hacer nuevos controles, más funcionarios y un ingreso más ágil. Entonces creo que por eso el planteo y entendemos que así lo ha entendido el Presidente, de que hay que estudiar organismo por organismo y no se puede decir al barrer, eliminamos tanta vacante o se prohíbe el ingreso en tal organismo, creo que tiene que ser un estudio caso a caso. Martín, ¿hay algún límite en el porcentaje de empleados que pueden ser, que pueden ingresar en este régimen de provisoriato por organismo? Porque por ejemplo yo desconozco la cantidad de funcionarios que tiene el MIRES, pero ¿qué porcentaje son 500 en la totalidad? El porcentaje exacto no lo tengo, pero no hay nada legal que prohíba la forma de ingreso, que es la forma de ingreso al Estado a través del provisoriato, no hay un límite en cada organismo dependiendo de los trabajadores que ya tenga. O sea, no tiene por qué ser un 10%, un 20% como tope para que ese organismo use este tipo de régimen. No, no, para nada. Bien. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Martín Pereira, el presidente de COFE, que nos acompañaba...